Le seguimos con otra ruleta, a ver cómo sale El viento lo balanceaba, ay, qué recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo, de las damas de aquel cero Apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, lo supe por sus oídos Lo arrastraba a una escuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece, no tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó Y a con otra los motivos Por el cual lo busco yo No, 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 no Después que todas las leyes No van a poder salvarlo Y usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo En las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Músicos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo La muerte al tabacayo Los hechos, los presencios En el paso del coyote Este caso sucedió Allí es un saldo nado Aunque se le traspó El amor de la noche Y desamó El amor de la noche El amor de la noche Lo voy a dejar